...que tu proyecto no tenga ese. ¿Cómo conseguimos nosotros poder tener una óptima calidad? Nosotros estamos integrados verticalmente. Nosotros compramos la tela y somos dueños del canal, desde la fabricación hasta que el producto llegue a las manos del cliente. Nosotros consolidamos todos los días un promedio de 150 kilos. Esos 150 kilos viajan a Miami, donde tenemos una pequeña oficina. Y en Miami se despachan por USGS a todas partes del mundo. Estamos ya integrados con USGS, nuestros prepagos los hacemos desde acá de Lima, ya van rotulados para la dirección de los clientes de cualquier parte. Y comprometidos en dar la mejor experiencia de compra, es sin duda uno de los principales pilares en los que tenemos construido nuestra empresa. Nosotros tenemos toda la plataforma personal en función a darle al cliente una mejor experiencia. Tenemos gente muy, muy capacitada, tenemos políticas de evoluciones, tal cual en el mercado norteamericano. Si un cliente pide una devolución de dinero, nosotros lo hacemos sin preguntar las causas. Acetamos 30 días de devolución sin preguntar, cambios. Así que todo eso finalmente para muchos puede ser una locura, pero está ya cosqueado dentro de nuestro presupuesto. Tenemos aproximadamente el 1% de devoluciones por estos rubros. Y ese 1% genera un mayor incremento en las ventas, porque el cliente siente la seguridad y que va a poder confiar y confiar. Bueno, obviamente nosotros en Adacus recibimos pagos a través de los dos procesadores más importantes del mundo ahorita, que son Paypal y Google Checkout. ¿Y por qué utilizamos ellos dos? La mayoría de ustedes lo saben. Porque nosotros no manejamos la información financiera de los clientes. Nosotros simplemente recibimos la orden de Paypal para poder enviar ese producto a cualquier parte del mundo. Algunas dificultades que tenemos, vamos a tener en su modelo de negocio. Como todo inicio, no fue fácil. Teníamos el primer problema, la dificultad para consolidar cargas. Hoy día, con 150 kilos diarios, tengo tarifas bastante buenas consolidadas a Miami. Ahora, imagínense 7 años atrás cuando no tenía esos volúmenes, sino que tenía 20 polos en una semana, y 20 polos pesan 5 kilos, los altos costos que podían incurrir. Adicionalmente a los altos costos, también teníamos el tema de las demoras. Trabajábamos con compañía, con cercos en primera instancia y tenía por los costos que podíamos manejar en ese momento unos tiempos más largos para poder llegar al cliente. Otro de los problemas que teníamos al inicio era la poca información sobre comercio electrónico. Definitivamente se sabe hoy día muchísimo más de lo que se sabe hace 6 años. Tuvimos que investigar varias cosas y cómo empezar a resolver varios problemas que teníamos. O por ejemplo, cómo aceptar pagos online si en Perú no recibe Paypal. Todas esas cosas las fuimos solucionando en el transcurso del tiempo. Otra de las cosas que es súper importante, y va más allá de lo que es la tecnología, tiene mucho más que ver con la respuesta de las personas, es cómo el Internet puede modificar su modelo de negocio. Nosotros en el 2006 teníamos una expectativa de venta de un promedio de 60 o 70 mil dólares para el mes de diciembre y nosotros sobrepasamos casi a 250. Entonces, qué maravilla, habíamos vendido un montón de poros más. Pero había tenido un problema. ¿Cómo íbamos a entregar esa cantidad de poros? Para el 24 de diciembre, que eran las fechas topes, teníamos 5 mil órdenes pendientes de entrega. 5 mil órdenes pendientes de entrega es un montón de plata. Finalmente tuvimos que hacer muchos refunds, o sea, devoluciones de dinero a clientes que no estaban satisfechos porque la mayoría eran regalos. Otro, con un buen manejo de atención al cliente, pudimos solucionar ese problema. Pero sin embargo nos quedó experiencia. Todas las cosas que uno pueda vivir en el Internet son experiencias para el futuro. La situación actual. Tenemos uno de los principales problemas, o sea, el principal problema que atravesamos es los altos costos de publicidad. En Google, en Facebook. Y ustedes me dirán, no, pero cuesta 5 o 6 centavos de dólar en Perú. Efectivamente. Pero Google y Facebook manejan un tema de escalonados los precios en función a la cantidad de personas que están buscando publicidad. En el caso de nosotros, llegamos a tener aproximadamente costos de 1 dólar, 1 dólar 50 por clic en Estados Unidos en las categorías que competimos. Y si hablamos de 1 dólar 50 por clic y nuestro ratio de conversión es de 2%, nosotros teníamos que haber gastado 150 dólares para que dos personas hayan comprado dos órdenes en promedio de 40 dólares. Por el lado que se miren, es completamente una locura. ¿Qué hicimos? Teníamos dos caminos. O nos poníamos a... Nos quedamos con los brazos cruzados o tomábamos acciones. Y es por eso que cuando desarrollamos... Perdón. Cuando desarrollamos AidaCus, construimos nuestro modelo de negocio en función a una comunidad de personas. Esta comunidad lo que iba a hacer era recomendar nuestros productos a cambio de dinero o de productos de nuestra tienda. Esto generó lo primero que la gente recomiende y que después nosotros preparemos. Nosotros íbamos a pagar solamente por resultados. No estábamos pagando de ninguna manera por... por un tema de publicidad previa. Porque finalmente no podíamos saber si era exitoso o no lo que íbamos a hacer. Otra de las cosas importantes es que en el caso actual estamos abriendo AidaCus regionales. Tenemos hace un par de meses, quizás tres AidaCus Perú. Es un modelo muy simpático que hemos abierto aquí. Hemos personalizado muchos productos a nuestra cultura. Y ahorita nuestra página de fans en Facebook tiene alrededor de 3.000... 3.005, 3.010 personas al día de hoy. Nosotros constantemente estamos movilizando nuestros contenidos. Se postea dos veces al día. Y eso genera que las personas fomenten y realmente se pueda ver una experiencia real de lo que es una comunidad en Internet a través de las redes sociales. Otro de los proyectos que tenemos ya en el corto plazo es el abrir los idiomas y las monedas. Nosotros actualmente manejamos en AidaCus solamente en inglés y en español. Y la moneda solamente en dólares. En el futuro cercano también estamos ampliando para abrir en alemán. Las monedas vamos a pasar al euro. Para Perú va a ser de soles. Y no nos vamos a detener hasta que podamos tener un AidaCus en China. Obviamente lo último es el enfoque al cliente que es algo que nos mantiene constantemente al tanto de las necesidades. Estamos muy, muy prestos a escuchar cualquier sugerencia porque todo comentario del cliente mejora. Cada cosa que un cliente mande, por más que pueda, no usamos en primera instancia. Es una actividad constructiva que nos va a permitir seguir mejorando nuestros procesos. Bueno, las conclusiones que puedo decir de mi experiencia durante todos estos años es que por más tecnología que tengamos es súper importante no olvidar que tenemos que tener personas. Son las personas las que hacen las empresas. Nosotros en AidaCus desarrollamos nuestra propia tecnología. Nada de eso se hizo fuera. Todo está hecho in-house y estoy orgulloso del equipo de personas que trabajan conmigo. Todos son personas de primer nivel, gente muy capa y gente que tiene el mismo sueño o que comparte el mismo sueño que tengo yo. Que es tener la empresa más grande del mundo de foros por internet. Muchas gracias. Gracias por el tiempo que me han dedicado. ¿Preguntas del auditorio? Vamos por partes acá. Hola, no me he estado en la ley. Mucho gusto. Tenía unas preguntas. Primero, ¿cuánto es el promedio de visitantes por mes? Tenemos que determinar que AidaCus.com es un conjunto de empresas que maneja el comercio electrónico. El AidaCus.com solamente maneja no más de 3.500 personas por mes. Todas nuestras páginas en total están manejando alrededor de 25.000. ¿Y lo que son las ventas por París? ¿Qué país representa la mayor cantidad de ventas? Bueno, Estados Unidos se lleva el 80% de la facturación seguido por Australia y luego por Canadá. Tenemos presencia en otros países pero definitivamente esos son los que más nos toman. Y la última. ¿Los modelos actuales de publicidad que manejan aparte del tema de los recomendados siguen trabajando en el tema de cuadro por clic, en el tema SEO? ¿Cómo andan en el negocio? Estamos justo evaluando la posibilidad de incrementar nuestro trabajo en SEO porque consideramos que es algo que nos va a dar definitivamente a largo plazo los mejores resultados. ¿Por qué? Tenemos un competidor que se llama Café Press en los Estados Unidos que tiene aproximadamente medio millón de visitas por día. Eso no lo puedes hacer con publicidad pagada. Sería imposible. Gracias. ¿Preguntas? Me llamo Ferran, tengo un blog que se ha hablado sobre los milios en el naming. Me pregunto, ¿qué significa Eidacus? Bueno, salió de Edacus. Edacus es una marca que dura hace algún tiempo y Edacus coincidentemente salió de Ede, de Eduardo, A.C. de Acuña y U de Humbert, que la me ha pedido. Le agregué una H adelante y una S al final para darle caché. Para tirarme cuenta que se veía horrible. Así que cuando tuve que modificar el sistema al modelo 1 web 2.0 agarré y dije, bueno, cambiamos la H, la borramos, la E la volvemos I, la D queda, la A, la C por K, la U por W, y la S. Así que nos salió un lindo nombre. Esta es una pregunta que varias veces me han hecho porque es un nombre bastante pegajoso. Gracias.